Hola, bienvenido, bienvenida a la guía visual del curso de formación con el título Recursos y metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la mejora de las competencias profesionales de los docentes con código 3964 de la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado El curso pretende que los participantes y profesorado en general comprendan y apliquen metodologías activas para la formación de docentes apoyados en la mejora de las competencias docentes y profesionales el análisis de la práctica docente y la creación de culturas innovadoras en las instituciones educativas También se espera que las personas que participen en el curso, tanto ponentes como asistentes aporten su visión de las competencias docentes y profesionales desarrollen modelos y proyectos que apliquen a la transformación de las instituciones educativas y los incorpore a los programas de actualización y desarrollo del profesorado, formadores y expertos en educación El programa académico es el que les voy a explicar a continuación e intervienen profesionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de las universidades de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén además del Centro de Profesorado de Linares Andújar de la provincia de Jaén El programa académico intervendrá en primer lugar el profesor de la UNED Antonio Medina Rivilla con su título del taller de la conferencia Evaluación de competencias básicas y profesionales También intervendrá el profesor de la Universidad de Granada Juan Manuel Trujillo Torres con el título de su trabajo Recursos digitales para la adquisición de competencias También de la Universidad de Granada pero en la sede de Ceuta Antonio José Moreno Guerrero nos hablará de las prácticas educativas e innovadoras en el ámbito de las TIC Metodología para el diseño de proyectos de app Es el aprendizaje y servicios Es el título de la conferencia, del taller que nos impartirá la profesora de la Universidad de Jaén África María Cámara Estrella Realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje Es el título del taller, de la conferencia que nos impartirá el profesor de la Universidad de Sevilla Julio Cabero Almenara Aprendizaje basado en proyectos en tiempos de distancia saludable Es el título del asesor del CED de Linares Andújar Pedro Palomares Ruiz Competencias docentes para una inclusión educativa de calidad Es el título de la charla que llevará a cabo el profesor de la Universidad de Jaén Antonio Hernández Fernández Conceptualización y precedentes de las buenas prácticas en el aprendizaje y servicio Que llevará a cabo la profesora de la Universidad de Jaén, Elena María Díaz Pareja Desi Thinking y aprendizaje y servicio en educación Es el título del taller, de la charla que llevará a cabo la profesora también de la Universidad de Jaén Juana María Ortega Tudela Diseño y evaluación de recursos tecnológicos para promover la participación activa de los estudiantes Es el título que llevará a cabo la profesora de la Universidad de Jaén, María Ángeles Peña Itam La gamificación para el desarrollo curricular inclusivo Es el título de la charla, del taller que llevará a cabo la profesora de la Universidad de Córdoba, Verónica Marín Díaz Y por último, la charla que yo le impartiré, el Screencast como recurso didáctico alternativo a la docencia presencial El curso se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma del campus de la Universidad Internacional de Andalucía Donde el alumnado interactuará de distintas maneras con sus iguales, el equipo docente y las diferentes herramientas del sistema Estudiarán el temario, compartirán reflexiones en los foros y realizarán las actividades propuestas Asimismo, se realizará una evaluación continuada en la que se tendrá en cuenta la asistencia, la calidad de la participación de los estudiantes En los foros de discusión y debate y la calificación de los ejercicios prácticos propuestos por el profesorado Las clases se impartirán utilizando, como hemos dicho, la plataforma recomendada por la Universidad Internacional de Andalucía La metodología didáctica será eminentemente práctica, activa, participativa y constructiva Con el objeto de la adquisición y el desarrollo de los conceptos, procedimientos y actitudes precisos Para asumir los contenidos desplegados en los diferentes bloques temáticos de que consta el curso Al inicio del curso, el alumnado recibirá por email la información para acceder a la plataforma del campus virtual UNIA Donde dispondrá de los permisos necesarios para visualizar toda la documentación del entorno visual En relación con el curso a realizar Asimismo, deberá familiarizarse con las herramientas del entorno virtual Cumplimentar su perfil, leer la guía didáctica del curso Y usar el foro general para presentarse al equipo docente y a sus propios compañeros La elección de una formación online a través de una plataforma de campus virtual Se adecua a las necesidades actuales del alumnado Permitiendo la compatibilización del curso con sus obligaciones profesionales y personales El curso va principalmente dirigido a estudiantes de los grados de infantil, primaria y educación social Y también del máster universitario en formación del profesorado Y profesionales de la educación en ejercicio de todos los niveles del sistema educativo Infantil, primaria, secundaria y universidad Y aquellas personas que consideren que le puede aportar mejoras a su formación y a su práctica también docente El plazo de matrícula finaliza el próximo día 1 de octubre de 2021 Y el número de plazas es limitado por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden de matriculación La UNIA comunicará expresamente la matriculación al solicitante Los estudiantes matriculados que superen el sistema de evaluación previsto en el curso Recibirán un diploma de aprovechamiento en el que constarán las materias cursadas Y el número de créditos FTS de este curso En concreto, como saben, 3 Este curso, que se impartirá del 6 al 15 de octubre de 2021 A través de la plataforma virtual de la UNIA Contempla el desarrollo de clases por el sistema de videoconferencia Los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de octubre en horario de tarde De 4 a 8 y media Desde la sección de alumnos Se atenderá a las dudas y consultas a todo el alumnado en su horario habitual De lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde En el teléfono 953-742775 E igualmente también podrá contactar con la UNIA a través del correo electrónico Que tienen aquí sobre impresionado alumnos.baeza.unia.es Le felicitamos por elegir este curso de formación de la UNIA Y le animamos a aprender y disfrutar las sesiones Y que vean esta enseñanza como una nueva oportunidad De aprender y seguir mejorando en sus vidas profesionales y personales Muchas gracias y nos vemos en el curso de octubre